En cada botella de Coca-Cola hay una historia. Una historia en donde creer nos lleva a crear juntos para hacer una diferencia positiva. Porque creemos que las comunidades donde operamos deben ser sustentables, creamos juntos un modelo de negocio que las fortalece y enriquece con más de 200.000 empleos generados. Haciendo posible historias como la de Marcelo, que recorre las rutas llevando nuestros productos a los rincones del país y se vuelve con el camión lleno de historias. Cada botella tiene una historia. Coca-Cola Argentina. Con vos hace 75 años. Creamos juntos.